Vaya, ahora sí estamos listos para jugar. ¿Ya habíamos dicho que es juego de un lugar? No, no. Vamos a jugar un juego que se llama... ¿Cómo se llama? No sé. ¿Pero vas a jugar? Sí. Vamos a jugar un juego que se llama... No sé. Qué barbaridad. No me digas que vos sabés. No. Vaya. Vamos a jugar un juego que se llama... Pablito. Se llama... Canta para ganar. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama Angie? Canta para ganar. Canta para ganar. Negativo, no se llama así. Se llama... Bueno, tiene muchos nombres, pero eso está bueno. Toca para ganar. Se llama... Se llama... ¿Cómo dijo usted? Toca la campana. No, toca la campana. Adivina la canción. Música. Ampana. Corre y toca la campana. Y si no me sale ninguna... Toca y canta. Toca y canta. No le queda bien. No le queda bien. Ok. El que sí queda porque... Porque obviamente lleva las dos cosas. Es esta. Música y campana. Ajá. Y todo cae la campana. Y adivina la canción. O corre música y campana. No le queda la campana. Vaya. La... Ya la hemos jugado. Los que están aquí delante ya lo han jugado y los que no, pues van a aprender. Vaya. Yo lo he visto. Vamos a ver. Necesitamos que haya un ganador. Ajá. Ajá. Y ese ganador tiene que saber mucho de canciones. Ajá. Pero no solo eso. La rocolista vino de... Pero no, negativo porque no se lo necesita eso. Necesita correr. Y le vamos a poner también... Le vamos a poner también una dificultad. No van a correr normal, sino que va a ser saltado en saco. Ajá. Como el kinder. Una pregunta. Ustedes que no va en el tema va porque obviamente... ¿Quién ganó el de los trescientos? A ver, yo. No, bueno. ¿Quién? Ah, mira los videos. Mirá que emocionante estuvo. No, pero ya escuché que el diablo gritaba como... Usted sabe que vamos a caer de un lado. Hasta congamos. Ah. Pero el dos viene por la Alejandro porque sabe que el potasio le va a bajar. Mañana le caigo encima. Uy, ya me quebró. Se quebró. Se quebró. Vaya, ajá. Entonces se puede llamar corre música empana porque lleva la combinación de correr. O salta, salta música empana mejor. Corre, salta música empana. Los agarraban aquí, saltaban así. Ajá. Cabal. No, pero lo que pasa, lo que pasa en ese juego es, o sea, lleva como dos dificultades. No dificultades, sino que es como, ¿cómo se le llama? Reto. Como obstáculo. O sea, digamos que va a competir, compitiendo con alguien más. Entonces si la otra persona llega primero y la toca, o sea, obviamente gana, tiene la oportunidad de adivinar la canción. Pero si esa persona no se la sabe, pasa a la otra vez. Ajá, pasa a la segunda que llevo. Entonces no, o sea, lleva ventajas y desventajas. ¿Cómo opina que él no juegue? ¿Cómo opina que él no juegue? Yo también necesito, necesita haber visto el loco. Ajá. ¿Y si no se sabe la canción, qué vamos a operar también? ¿Qué es eso? ¿Cómo, cómo, cómo? Si se sabe. No sabemos la canción. O sea, ni la otra. Ah, le damos una gran parrana por haber corrido no se sabe la canción, puede ser. Ah, ya está bien. Ya está bien. Pero mira, no, muy poquito. No, no, muy poquito. A los cinco. A los cinco va. Y esa otra pregunta. Y o sea que vamos a correr todos al mismo tiempo. No. Si te sabe la canción. No, pero vamos a estar todos listos con el saco en línea. Claro, claro, claro. Una pregunta. Una pregunta. Es que va a salir la canción. Todos van a estar con los costalitos, todos. Y si vos sabés la canción, vos vas a correr todos los costalitos hasta la campana. todos a la americana dios que le va a ir a encerrar y qué pasó ayer y vamos todos juntos ok gracias entonces ahí en el camino vamos a ver si hacemos uno de hombres unas mujeres oa ver qué pasa en el camino pero por el momento es todos y a los cinco puntos que alguien llegue a los cinco puntos se termina el juego claro que sí porque no voy a arrancar antes hay que cantar la decir el nombre el que la canta y cantarla entonces pasa el que llegó el segundo la cucaracha la cucaracha gracias para ellos me quiero en la panza unos dos pedacitos de verdad pues esta bicha no me va a decir a mí que no escucha música y 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 le voy a explicar la cosa es como sigue vaya miren por cuestiones de alergia yo le voy a poner no más un pedacito un pedacito un pedacito o la voy a adelantar le voy a poner otro pedacito así que no importa si se sabe en el coro una estrofa dos estrofas tres estrofas toda la canción toda o toda la canción no no tiene que seguirla porque yo pueda que ponga la intro y si yo se lo pongo la gente ustedes van a empezar la canción o el coro lo que sea y si alguien se cae se levanta y se guste o se soba pero para este juego necesitamos un juez porque para ir anotando los puntos no podemos llevarlo así pero se puede o una pizarra poniendo el hombre como ahí puede la música como como no 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 porque entonces ustedes no van a tener tampoco así que no van a hacer toquecitos nomás así que cada quien agarre un saco por favor y vamos preparando a la línea maría como sea o quitan los como quieran ustedes vaya entonces ustedes están acá y la campana está por aquel lado todo todo no no nada todos juntos y golpean se golpean se caen se caen yo no sé le dijeron la americana dijo que le iba a esconder allá y no lo escondió no 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 se levanta se levanta necesitamos obstáculos una llanta así no porque como son todos unos van a pasarlo otros no van a pasarlo así que corrida ligra mejor si si de preferencia si vaya están listos si está listo niño atrás de la línea maría no 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 cállese y dele usted sólo corra por llegar hija y lo demás que le valga según ella en el camino te acordás y por lo menos ya ya baja y no 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 vaya claro no 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 Vaya, entonces les voy a decir dónde está la campana Un nombre de cuantos puntos, vaya, Hernando Voy a ver que va llegando Vaya, aquí tenemos la campanita, miren Vaya, aquí tenemos el micrófono El que llegue tiene que agarrar el micrófono y empezar a cantar la canción Pregúntele a Pei Pero sí, ahí tiene razón Tienen que estar en medio, que sea Aquí Ay, sugar, no te ayuda la mente a vos, papá Taino... ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal!